Hola chicos, soy Danica y les doy la bienvenida una vez más a la Hora de la Innovación, el podcast de IDAT que te ayudará a resolver todas tus dudas sobre temas relevantes de la actualidad. Sabemos que las páginas web son la carta de presentación de las empresas, un lugar de contacto e interacción con los clientes o simplemente la plataforma donde se desarrolla un negocio. Actualmente, millones de usuarios en todo el mundo se conectan a internet, especialmente a través de sus dispositivos móviles. Es por ello que éstas se han tenido que optimizar para generar un ambiente agradable, cómodo y positivo cuando los usuarios los visitan. Hoy nos encontramos con Carla Jurupe Paredes, licenciada en Marketing y Gestión Comercial y titulada en Diseño Gráfico en IDAT. Trabaja desde el 2014 en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, realizando la comunicación gráfica y en la creación y mantenimiento HTML del portal institucional y del sitio web de los comicios. Conversaremos acerca de la importancia del diseño gráfico en la creación de páginas web, además de los aspectos que se deben considerar al crear una. Buenos días Carla, es un placer tenerte hoy con nosotros. Hola Danica y un saludo a todas las personas que nos acompañan. Bien Carla, el primer punto que nos gustaría saber es qué tan importante es el diseño gráfico en la creación de páginas web. La importancia surge a causa de su estrecha vinculación. Para realizar un sitio web se siguen ciertas tendencias, como por ejemplo actualmente está en boga el diseño minimalista y el diseño plano. Ambas tendencias se caracterizan por no ser abrumadoras y estilizadas, en comparación con los inicios de la página web a finales de los años 80 en donde se veían muchas animaciones y hasta música de fondo. Como vemos, cada tendencia tiene sus parámetros estéticos, pero esto debe de complementarse sin lugar a dudas con el uso del manual de identidad corporativa, ya que en este manual de consulta vamos a encontrar los logos oficiales, la paleta de colores, las tipografías, entre otras apreciaciones importantes que personifican a la marca y comunican su core business. Estos lineamientos deben de seguirse en todas las piezas gráficas, ya sean online o offline, ya que debemos comunicar de manera correcta hacia el consumidor para no crearle confusión. Imaginemos que realizamos una pieza impresa, ya sea un banner, un backing o un tríptico, pero ese diseño no tiene vinculación con el que hemos realizado en la página web. Ya sea porque el logo no se usó correctamente, porque se usaron otros colores que no estaban en el manual o usamos otras tipografías. Entonces, esta falta de congruencia recae directamente en el consumidor como un ruido comunicacional, el cual es totalmente negativo para la marca. ¡Excelente! ¿Pero qué aspectos se deben considerar cuando creas una página web? Particularmente considero tres aspectos importantes a considerar. El primero sería conocer qué es lo que necesita encontrar el usuario en el sitio web, es decir, tener en claro la necesidad de nuestro segmento, para poder darle una positiva experiencia del usuario, tanto antes, durante, como después de haber ingresado a nuestro sitio web. En segundo lugar, hay que considerar a la disciplina de la arquitectura de la información para organizar los contenidos, pero según lo que para el usuario tenga sentido. Es decir, hay que responder a la pregunta ¿cómo busca la información? Y para responder a esto, podemos utilizar la técnica de car sorting o clasificación de tarjeta, la cual es una dinámica que se realiza con el usuario final, entregándole unas tarjetas o plaquetas, las cuales tienen escritas los títulos de los contenidos de la página web. Y el usuario va a poner organizarlas según su criterio. Entonces, con esta base podemos organizar nuestra página web y centrarnos en el usuario. En este punto, quiero poner énfasis también en el libro de Steve Krug, titulado No me hagas pensar, en donde indica que el usuario debe de hacer el mínimo esfuerzo para encontrar alguna información en la página web. De esta manera, podemos aproximarnos a la usabilidad web y así eliminamos todo lo superfluo o lo que para el usuario no tiene importancia. En tercer lugar, al momento de crear y desarrollar la página web, hay que tener en cuenta el enfoque mobile first. Es decir, hay que optimizar la página web en primera instancia para dispositivos móviles. Su importancia recae en el estudio realizado por el INE en el año 2020, en donde indica que más del 87% de peruanos utiliza internet por medio de sus celulares. ¿Cuál es la importancia del código en la creación de las páginas web? Actualmente existen muchas herramientas que nos facilitan el desarrollo de la página web y se acomodan de manera automática al diseño responsivo. Además, que nos alejan de las incomprendidas etiquetas HTML. Esto lo digo porque con frecuencia, nosotros los diseñadores, al ver por primera vez un código, nos cohibimos. Sin embargo, considero importante al menos conocer lo esencial del código HTML y de las etiquetas CSS para poder leerlas y también aportar de otra manera al proyecto. Además, que estas capacidades nos suman como facilitadores gráficos. ¿Y es indispensable que todas las empresas tengan una página web? La presencia en internet de las marcas es un paso muy importante a considerar dentro de la estrategia digital, ya que le transmites confianza al consumidor, cumple sus expectativas y esto se potencia con la globalización en donde estamos todos conectados. La marca debe decidir cómo será su presencia en internet. Si será por medio de un sitio web, de las redes sociales o el mix de ambas. Todo depende del tipo de negocio de la marca. Si es un B2B, normalmente se crea un sitio web y posteriormente alguna red social. Por el lado del B2C, se crea una cuenta en Facebook o Instagram, ya que en estas dos plataformas se encuentran las masas, para luego crearse un sitio web, ya que esto incurre en gastos y también en tiempo. En ambos casos es de vital importancia tenerlas, ya que si no se hace un buen uso de la tecnología, se estaría incurriendo en uno de los 10 pecados del marketing según Kotler. Genial, Carla. Hemos aprendido mucho con la conversación de hoy. Muchas gracias por la invitación y espero que esta entrevista les sea provechoso a todas las personas y que se animen también a involucrarse un poco más en las etiquetas HTML. Chicos, si les gustó este tema, no duden en estudiar nuestra carrera de diseño gráfico. Visiten nuestra página web www.idad.edu.p para más información. Nos vemos en el siguiente programa de la Hora de la Innovación. ¡Chau! ¡Cuídense!